No Me tiró Marca que no veo No, otra vez Cuervi Cuervi chau Vigente, cayó gente Hay tiendas Sí, hay dos Pero la DM a veces la siento súper Fluida, súper Donde pongo yo, donde apunto Va la bala y luego la siento Como que hace lo que quiere Y apunta donde quiere Eh, voy a virón Yo invito Lo Yo iría a la tienda de atrás Tira la caja en cobertura Por lo menos No como el compi de aquí Madre mía Que falta de respeto Dos mil Que falta de respeto Moriste, no, verdad Así que deja quejate Creo que uno es el Pulak Creo que uno es el Pulak No, no, no Está nada escondido No, este que está aquí adelante Es Pulak Es reventado uno Es reventado uno De donde mierda está el tipo este colega Abatido uno Cominado Arriba del todo, del todo, eh ¿Del techo? Cuidado, eh, cuidado Abatido Bueno ¿Donde está? En el techo Ah, sí, sí Pero está abatido Ah, vale Ya lo maté entonces Voy Quieres que me deja subir, claro Listo Bueno No Compre ese UAB Mira, acá Ronda Bueno, ya no necesitamos UAB Ya no necesitamos UAB El hombre Va a poner el coche Muy bien, muy bien No, no, no Va a poner el coche El que es lo más El que es el último Último El último maricón Es que ni voy a entrar allá Aquí Jeje Jeje Dejo una fucking clay madura Ah, y el bounty también Eh, nos han quitado el bounty Ah, no Están metiendo, tío Ah, vamos, vamos para afuera, tío Les faltamos afuera Si, vamos a que le den a ese Por fuera Le voy a robar el carro Están, están hasta bordeando Si te das cuenta Míralo Vas a estarme buscando Ey, ey, van a cruzar Van a cruzar, van a cruzar Venga, chavales Yo estoy atrás, yo estoy atrás No me ataque él Va, esa es tuya, va, esa es tuya Mercy, mirame atrás es tuya Lo veo, lo veo, lo veo Va, va Se me crachea, tío Este juego de mierda, tío Justo donde estoy disparando No se me crachea, eh No nos marque ya le he dejado una bala, tío Where are you? Que mierda Que desgazada el pajarito Creo que van a ganar Viste como marco, papi Viste como marco, papi Viste como marco, papi Abatido Viste como marco, papi Queda uno, ¿no? Este otro está reviviéndose en el muro No sé Sí, se revivió Vale, aguántalo tú Nosotros ya tenemos que regular Vale, vaya Recule, recule Ah, me lo llevo ya Ya, lo cracqué Te lo llegaste Puta fuego de mierda Bueno, bro Así estamos todo el tiempo Yo cracqué al que iba por la caja Y ven y se lo llevo Marico, por ahí se lo maté Se revivió Lo vuelvo a cracquéar Y lo robas tú Bueno, para que estés claro Dime si no es el gusto Voy a ver si da tiempo a día por eso Crackeado Blanco Blanco otra vez Buena Hola, tío He rematado dos ¿Dos? No he rematado, no Entonces, me queda uno ahí por rematar Me da la garda Cracke, el bounty ¿Qué está aquí adentro? El bounty está allí Ahí está Bueno Madre mía, me vino a robar la mochila Aquí hay otro Ah, bueno Ya estamos pa' No, Alberi me regaló la otra Ya Alberi me regaló la otra Bueno, hay que subir otra vez, Montacho Tenemos que subir otra vez Se siente otra vez Se siente otra vez Esto de subir y bajar Subir y bajar, sí Subir y bajar, sí Este tipo se ve muy extraño, bro Nos está viendo todo el tiempo Sí Sí, sí, vamos a por él Vamos a por él Crackeado Listo Listo Pero era muy extraño porque siempre estaba viendo hacia donde estábamos nosotros Ya estaba mirando pa' arriba Y queda otro en esa misma tienda Viene Lely el otro, eh No dispares a Lely porque estamos llegando a esta gente Vale Lo veo Está... Ahí Se me encrocheó otro más No, ni un tiro le di Va, 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 va Yo soy acá el de atrás entonces Ehhh, esa era mía Vamos a cortar los de derecha Los de derecha Sí, vamos, vamos, vamos Viene, 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 se baja Blanco, blanco Inutilizado, inutilizado Buena Me han matado Ey, camión Cuidado con el camión Se bajó Ey, desde este estadio Con un franco Ahí, ahí, ahí Ahí, marcado, marcado Pero del camión no sé qué coño ha hecho, eh Debe estar ahí El camión lo tengo aquí Muerto, ¿no? No me había visto, tío Se podía haber matado, el tío este ¿Y a dónde disparáis, tío? Yo a este En naranja, en naranja, en naranja Es que este es naranja, tío Naranja, vale Ey, le están dando de la tienda Le disparan de la tienda El de naranja sigue vivo Está muerto Se ven que estar ahí Bro, a un tiro A un tiro, está por allá, Beri Por verde Le digo, sí, Beri Está ahí Debe estar en la torre Bueno Sí Oh, espérate Tiene que salir Ah, me lo llevo yo Otra vez, tío Otra vez Estaba robándome los kills Pero que no veas Jajaja A ver, pues Tenemos que tener cuidado con los casivos Defiquí dos tiros, hermano Sobby, merci, te quiero mucho, bro No, bueno Espero que... Que estés feliz Sí, sí, bro Te lo agradezco, el pana Todos estos días lo pasé mal en Warzone Estoy feliz Te lo agradezco Ey, tengo gente de frentes Gente de frentes Tienen fantasma, eh LOL, sí, ok ¿Habatido ese? Me crujiaron ¿Habatido? ¿Habatido? No lo veo, no lo veo Ni siquiera Hay que poner ese árbol Me han tirado un ataque ¿Habatido? Sí, un cluster Atac y cluster Atac y cluster Atac y cluster Uno menos, uno menos Estoy bordeando todo, dude Me disparan Ha batido Ha batido, ha batido, ha batido, ha batido uno Que da uno, nada más Le había dado un tiro, hermano Ha batido uno Ok, uno de los dos tiene auto Uno tiene a ese al rival Uno de los dos Buena GG Esta gente apareció Cuidante Neo, armas con silenciador y me matan Él lo ve Ahí está aquí uno Ahí ya marqué uno Ah, lo veo, lo veo Yo ya el de mi marca no lo veo Ah, él lo ve, lo vi otra vez Marcos Eduardo, estás muy solo eh No, no, yo estoy 6 En esta zona, bro, bueno, como veas Yo estoy 6 Le pusimos un poquito Eso es lo que estoy intentando Esta marca No Me tiró Marca que no veo No 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 No